Hola, me llamo Yiru y soy de Taiwán. Estoy realizando un máster de producción artística en la Universidad Politécnica de Valencia. Uno de los aspectos que más me ha llamado la atención al llegar aquí ha sido la pérdida de cohesión ciudadana en la ciudad de Valencia, existiendo unas diferencias sociales y económicas entre diferentes barrios. Respecto a esto, existe un apoyo a la diversidad cultural y una respuesta de las campañas sociales, como por ejemplo Parc Social Ocupat y Salven el Botanic. Aparte de esto, un colectivo de artistas han realizado una serie de obras, como es el caso de Jessica Valera, nos presentan un vídeo titulado Valencia vs. Cabañal, enseñando una diversidad cultural que existe allí. Mi trabajo se llama Valencia vs. Cabañal. Intenta de alguna manera explicar un poco la problemática que sufre Cabañal con la expropiación y los derrumbes de casas para prolongar la avenida. El vídeo está dividido en tres partes. Una primera parte explica brevemente lo que sucede en el Cabañal. La segunda parte se ve desde el centro de Valencia hasta la playa. Hasta que llega un punto en que llegas a una calle del Cabañal que se ve que el ritmo es diferente. Una indicación a la diversidad. Que las ciudades no solamente tienen que ser todas homogéneas, que tienen que haber una diversidad de barrios, de gente, de actividades... La siguiente obra se atribuye al tema del desalojo de Cabañal. La segunda parte se llama Alcáñal. Me he inspirado del barrio Cabañal, sobre todo por su polémica de la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez y la manera mafiosa que quieren destruir este barrio. La línea política apuesta por un negocio basado en el turismo sin contar con lo que se vive por delante, pues en este caso tendrá que tirar lo que es el barrio del Cabeñal, echarla abajo. Por eso también me he inspirado de la película Padrino y sobre todo su banda sonora. Entonces hoy en día la ciudad tiene solo tres puntos de comunicación que son Nazaret, la avenida del Puerto y la avenida Baleares. Pero claro, hacia el norte necesitan otro vía de comunicación que es Blasco Ibáñez. Entonces para que Blasco Ibáñez comunique con el mar, hace falta destruir una parte del planeta. El espacio que mira al mar sube de valor porque la gente empieza a gustarle. Las políticas públicas proactivas van por delante, diseñan el futuro. Pero el Ayuntamiento de Valencia dejó de aplicar políticas proactivas hace mucho tiempo y se dedica a dejarse llevar. Digamos que tú te subes en una ola y te dejas llevar. Cuando hay una serie de intereses urbanísticos, empresariales, de grandes empresas o de grandes grupos de presión muy fuertes que dicen que apuestes por determinado modelo de ciudad, que es un modelo de ciudad turístico, de ocio, el Ayuntamiento no puede decir que no. Existe una línea más social con la que podemos mantener una de las partes históricas de lo que es la ciudad de Valencia, como es el caso del barrio del Campián. En el día 9 y 10 de mayo, entre la avenida Blasco Ibáñez y la calle San Pedro, apareció una casa móvil. Es una intervención que duró dos días, realizada en un descampado de cabañal. El objeto de este trabajo es crear una cohesión de vecindario a través de conjuntar los habitantes, tanto los conocidos como los desconocidos. En un acontecimiento surge al lado de sus viviendas. Durante los años 80, hubo una apuesta muy fuerte por centros de tipo social. Cada zona, cada pequeña área de Valencia, tenía un centro social, un centro cívico, un centro de convivencia. En cierto momento, en los años 90, se apuesta por meter a Valencia en circuitos turísticos. Se empiezan creando parques temáticos, parques de diversiones, luego se crea la Ciudad de las Artes y las Ciencias, luego se apuesta por la Copa de América y finalmente por el campeonato de Fórmula 1. Y es verdad que hoy Valencia está en los circuitos turísticos, sobre todo apoyada por un abaratamiento de vuelos de aviones. Es decir, los vuelos baratos meten al aeropuerto de Valencia dentro de los circuitos. Entonces, hoy en día es muy posible, o es muy fácil viajar desde cualquier ciudad europea a Valencia por 20 o por 30 euros. Pero eso ha llevado a que esa apuesta por los grandes acontecimientos y por los circuitos turísticos va en detrimento o en perjuicio de la cohesión cívica o la cohesión ciudadana que existía anteriormente. Y ese perjuicio, ¿cómo se nota? Primero, apostando por conectar la ciudad a través de grandes vías que perjudican a entornos cívicos. Por ejemplo, el caso del Cabañal. El Cabañal es cada vez más un espacio a destruir para crear una gran vía de comunicación desde el centro de Valencia hacia el mar. Durante esos dos días, mucha gente vino por curiosidad. Lo que me llama más la atención era el cambio de actitud de los niños. Se compitieron desde interruptores oscosos hasta ayudantes amistosos el segundo día. Hacer volar la comida es una intervención que realicé en el barrio Carmen el día de Pazcoa. Costumbre valenciana de volar comidas en la playa es un día. Me ha motivado el entorno ambiental del centro histórico de la ciudad, ya que al entrar en las callejuelas era como si entraba en un laberinto, rodeando los edificios sin uso y declarados por la falta de apoyo financiero para recuperar las zonas históricas. Una solución que se propone es ofrecer unas ayudas económicas superiores a las que hay ahora a la gente que vive allí en el barrio del Carmen. Lo que está haciendo el ayuntamiento ahora es llevarse el turismo de las zonas más antiguas, como es el Carmen o el Cabañal, a las zonas más nuevas, como es el puerto o la ciudad de Ciencias, donde el negocio es mayor. En este trabajo quiero presentar un proceso desde que cogían los señales hasta la fabricación de cometa y hacerla volar. La cometa es un símbolo de decir que queremos la libertad, no señales de construcción. La violencia es una ciudad en la cual cada vez más hay atractivos turísticos para que hay una población venga, nos visite y se vaya, pero en ese tipo de política no ha apostado por la gente que vive en la ciudad. Si uno mira las ventanas de las casas que hay en el Carmen, verás que los vecinos han puesto pancartas o carteles diciendo que queremos dormir, hay niños aquí que necesitan dormir. ¿Por qué? Porque han apostado porque el turista vaya a la zona del Carmen a divertirse. Dentro de la ciudad contemporánea coexisten lugares de varias tipologías. Los lugares diseñados a uso público y los que no. Los descampados, solares, los lugares a la espera son agujeros de la intervención de intereses urbanísticos empresarios y que van deteriorándose dentro del contexto reglado de la ciudad. Es un work in progress, puede visualizar en internet. Es una propuesta que va de, en principio, recorrer la ciudad, buscar las casas que existen abandonadas en Valencia, fotografiarlas, ubicarlas en un mapa y ya luego este mapa se ubica en internet y en cada marca hay un archivo fotográfico donde tú puedes acceder a ese lugar. Me interesan específicamente esos lugares porque son como puntos que se están transformando continuamente. como un solar que ya no está en la casa, que ya sabéis que, o sea, ya está por esto que va a venir una nueva construcción o va a pasar algo ya muy pronto. Esto está como ahí más latente. Seguimos en esta línea un trabajo que se presentó en apagamiento de mestalla se trata de dar la segunda oportunidad a los desechos mediante la visión de un artista. Cada domingo se realiza un rastro de recolectores de toda la ciudad y se acumula en mestalla, lugar donde el artista realizó su acción. ¿Cuánto vale? Nada, se intercambia. ¿Cómo que se intercambia? La idea es que las cosas que tiene son los que me encuentran que ya no está llegando a la ciudad. ¿Qué dice? Un mensaje que iba adentro. ¿Qué es? Lo que hicimos fue hacer una recopilación de objetos que se iban desechando para meterlos de nuevo a través de una visión del artista. El artista cogió un desecho, lo intervenía y se ofrecía de nuevo al circuito urbano. En el vídeo lo que se puede ofrecer y lo que se ve es la trayectoria y la dinámica de un objeto desechado, un objeto adquirido por un artista y nuevamente el objeto a través de la visión del artista llevado al transeúnte en un rastro y el rastro del Mestalla hay un momento que es desde el momento en el que se recoge y en el momento en el que se tiran los objetos es que es completamente ocasional. O sea, ahí hay un momento en el que el tenderete se disuelve y la persona, el transeúnte, tiene acceso directo al desecho ese que está en el suelo. en el que se hable y el poli. Nuestra labor, por ejemplo, es la de entrelazar todo ese tipo de conceptos, hacer un proyecto en el que se hable de la ciudad, en el que se hable también de la persona que es nueva para la ciudad y todo eso hace que se vaya haciendo un algo. ¡Gracias! ¡Gracias!